Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de CryptoBasics. En este video, voy a mostraros cómo cambiar la dirección del monedero en el Hamster Combat. Cambiar el monedero conectado al Hamster Combat es un proceso sencillo. En primer lugar, inicia OpenTelegram y asegúrate de abrir tu bot Hamster Combat. Si no sabes cómo abrir el bot del Hamster Combat, puedes consultar nuestros otros videos sobre cómo crear una cuenta del Hamster Combat o cómo registrarte en el Hamster Combat. Una vez que estés dentro de esta página principal de Hamster Combat, sigue adelante y toca en airdrop en la esquina inferior derecha. Cuando llegues a esta página, pulsa en Conectar tu monedero Torn. Si su monedero Torn está conectado, podrá ver la dirección del monedero en la parte inferior de la pantalla. Pulse el icono de la cruz a la izquierda de la dirección del monedero conectado anteriormente y haga clic en si en Está seguro de que desea desconectar su monedero Torn. Justo después de hacer esto, podrá desconectarse de su monedero conectado. Vuelva a realizar el proceso de conexión del monedero pulsando en Conectar su monedero Torn. Pulse de nuevo en Conectar su monedero Torn y seleccione uno de los monederos de la página siguiente. Justo después de hacer esto, podrá ver esta ventana emergente. Haga clic en Conectar monedero. Introduce el código de acceso de tu monedero Torn y podrás cambiar la dirección de tu monedero y así podrás cambiar tu monedero conectado en Hamster Combat. Esto también cambiará la dirección de tu monedero. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo video. Gracias por vernos. Gracias por vernos.